Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona se está jugando su tercer triplete de su historia y la Liga está al caer. Y Valverde ya está planificando las posibles bajas de la próxima campaña. El último en sonar su nombre como baja es Malcom, que tiene un pie y medio en el Milán y que sigue sometido a vejaciones por parte del chingurri. Hablando en términos futbolísticos, nadie entiende la manía que tiene Valverde hacia Malcom. Un jugador que siempre ha rendido en los pocos minutos que ha disputado. Y que gracias a sus goles decesivos contra el Inter en Champions y contra el Madrid en la Copa de Rey, el Barça sigue luchando por el tan deseado tripete. Pero Ernesto al parecer tiene memoria de pez. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!